Tres personas heridas, seis policías con lesiones, algunos por arma de fuego, dejaron los enfrentamientos entre los comuneros y los agentes del orden en Petrillo, en la provincia del Guayas, por el desalojo de tierras en esta comunidad. La fuerza pública, con un fuerte contingente, llegó a hacer efectivo el desalojo de 3.000 hectáreas la mañana de este miércoles 28 de octubre por decisión judicial. Los comuneros de Petrillo rechazaron la acción policial y se resistieron al desalojo, argumentando que dichas tierras las ocupan hace más de 40 años. El abogado de los agricultores reclamó que se está ejecutando un desalojo ilegal, pues la operación está basada en una resolución del año 2001, que ya está preescrita. En redes sociales, Grace Paye, dirigente de la comunidad de Petrillo, denunció que se pretende desalojar de manera ilegal a los comuneros, propietarios ancestrales de sus predios. Una empresa alega ser dueña de las tierras. En el desalojo no hubo ningún representante de esta. Los dirigentes de la comunidad conversaron con el comisario a cargo del operativo. Los agricultores permanecieron en la zona bloqueando la vía Daule y quemaron llantas. En medio de la protesta, un bus de la cooperativa Santa Lucía fue apedreado. Dos de los agentes policiales heridos fueron llevados en helicóptero de la policía a casas asistenciales de Guayaquil. Para la nueva TV Ecuador y Alfa TV Canal 3 informó John Nerváis. ¡Espera! Gracias. Gracias.